Ahora sí estamos. Bueno, pues ahora sí estamos en Facebook. Hola, hola a todos. Estamos aquí en nuestro curso de plástica periodontal y estamos en el curso que es virtual. O sea, también es híbrido, es virtual y también es presencial. Aquí estamos. Saludos a todos. Bien, ahí estoy ya. Estamos transmitiendo. Gracias a la plataforma Zoom que no nos paga absolutamente nada. Al contrario, tenemos que pagar la vida porque nos ayuda a transmitir esto. Pero bueno, estamos hablando acerca de los diferentes procedimientos de plástica periodontal. Hemos hablado de la receptiva, la cirugía periodontal receptiva. Ya habíamos hablado acerca de la cirugía periodontal regenerativa. Ahí estamos. Y la receptiva, hablando acerca de tejidos blandos y acerca de tejidos duros. Sí, ya lo estamos teniendo. Perfecto. Y pues todos los procedimientos que hay en cirugía plástica periodontal en la actualidad. Tenemos la cirugía periodontal receptiva, hablando acerca de los tejidos duros y tejidos blandos, la gingivectomía y gingivoplastía. Y estamos hablando acerca de la cirugía regenerativa, los alcances de la misma con diferentes procedimientos. Y está la cirugía muco gingival, donde entra el injerto gingival libre que provienen en restos del paladar y la matriz dérmica celular. Ahora, hablando acerca de la cirugía regenerativa de tejidos duros. Que vean la imagen. Algo bien especial. Voy a quitar mi cara para no estorbar a la pantalla. Vamos a quitar esto. Tenemos que la cirugía por colgajo es una parte importantísima, hablando acerca de los injertos de tejido duro. También en los tejidos blandos. También en los tejidos blandos. Y viéndolo así, tenemos los sustitutos óseos con o sin membrana. Los sustitutos óseos con o sin membrana. ¿Cuándo vamos a colocar un sustituto óseo con membrana o sin membrana en este curso? Y para pulir las prácticas de eso. Y vamos a tener algunos invitados hablando acerca de esto. Este curso, los que están contándose por Facebook, estamos dándoles una probadita del curso virtual que puedes tomar en línea también. Fíjense que hablando acerca de tejido duro, el plasma rico en plaquetas también tiene, o plasma rico en factores de crecimiento, también tiene un gran avance, una gran trascendencia. El plasma, no nada más en tejidos duros, también lo pondría en tejidos blandos. Bueno, ahorita te lo mando. Para tejidos duros y para tejidos blandos, hablando acerca del plasma. Pero cuando hablamos acerca del aparato de inserción, o sea, de hueso, ligamento y cemento, ahí tenemos algunas ciertas limitaciones. Entonces, porque todavía no hay una evidencia al 100 de que el aparato de inserción se pueda reproducir gracias al plasma. O sea, el plasma sí te ayuda a que el hueso se forme, el plasma sí te puede ayudar a que el tejido blando se reconstituya de nuevo, pero hablando acerca del cemento y del ligamento, no hay mucha claridad. Y por eso, hablando acerca de tejidos, de la regeneración de tejidos duros y blandos a nivel periodontal, aquí las proteínas de la matriz del esmalte tienen una acción muy importante. Ojo, este curso no es comercial de ninguna marca, nada. Aunque sí agradecemos a la marca de la compañía BioHorizons, que es quien nos está auspiciando. Pero más que hablar acerca de un producto milagroso, la verdad es que las proteínas de la matriz del esmalte es un producto que sí puede participar tanto en la regeneración de tejidos blandos como en la generación de tejidos duros, pero sobre todo más bien por la virtud que tiene en el aparato de inserción. O sea, que estimula la formación del cemento, estimula la formación del ligamento y del hueso. Ya lo platicaremos. Todo esto lo vamos a ver con calma y desnanosaditos y van a saber de qué se trata cada cosa. En la cirugía alveolar y del reborde, bueno, pues la extracción dental, fíjense que hoy en día el término de extracción simple es un término cáduco. O sea, ya cuando alguien dice, vamos a hacer extracciones simples, está como que muy confundido porque no hay extracción simple. Y eso yo creo que lo podemos poner a merced de todos los colegas porque ustedes no van a dejar mentir. A veces una extracción de un diente unirradicular puede complicarse más que nada, y acabas, o sea, a mí me sorprende mucho hablando acerca de extracciones y de exodoncia cuando de pronto no les piden en exodoncia que tengan listo una hoja de bisturí, una sutura, un portagujas, cuando a veces acabas viendo que lo vas a extraer nada más con puro elevador y puro force y acabas teniendo la necesidad de abrir, ¿no? Entonces, estar preparados para hacer un abordaje quirúrgico definitivo. Si no lo haces, qué bueno, pero si sí, pues sabes cómo llevarlo, ¿no? Tenemos eso, la cirugía albiolar y del reborde, y aquí hablando acerca de tejidos blandos y tejidos duros, me interesa mucho cómo va a cicatrizar el paciente al momento de la extracción, tanto tejido duro como tejido blando. Porque también aquí el otro punto es que puede haber un conflicto ya en el reborde residual o sextracción, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a platicar en el curso y hay muchas estrategias. Hay gente que ya rellena mucho los alveolos con injertos óseos, con sustitutos óseos, que el alveolo le pone sustitutos óseos. Sí, o sea, sí importa rellenar el alveolo, pero a veces importa más y mejor que manejes el alveolo mismo y el coágulo, y que no necesariamente te cases con estar comprando algún producto en específico, ¿no? Porque no porque le pongas hueso a un alveolo ya se va a formar el hueso, eso es mentira. O sea, no, no, no hay producto milagro. Porque si no manejas viendo el cierre de la herida, el tapón del alveolo, pues se acabó la historia. Ahora, hay muchas estrategias. Manejar un colgajo, desplazar un colgajo, colocar una membrana, colocar un injerto de tejido blando, colocar, bueno, mallas de titanio, que esto ya es como que muy, para mí es un tanto exagerado, porque ya hoy en día tenemos biomateriales que son un poquito más manejables, más flexibles, menos traumáticos, como una membrana o una barrera que se tenga que retirar posteriormente. O sea, todo eso lo vamos a discutir aquí en el curso. Y obviamente también recurre a los conceptos de la plástica perio, la plástica periodontal como tal. Y hablando acerca de la cirugía implantológica, esto es muy importante porque este no es un curso de implantes, ¿no? El curso de plástica periodontal que están viendo en vivo y que están viendo diferido, que ahorita están viendo en el face, no es un curso de implantes, pero hoy en día a mí me preocupa y me interesa mucho que los alumnos asistentes a este curso sepan cómo se coloca adecuadamente un implante y cuáles son el manejo, porque lo platicamos hace rato en el break, nosotros lo platicamos tras bambalinas, que hoy en día muchos sacan presupuestos de implantes, incluso a mí me llegan muchas preguntas en las redes sociales de cuánto cuesta un implante. Pues es que el tema no es cuánto cuesta el implante, más bien cuánto cuesta la rehabilitación de un paciente por medio de un implante, ¿no? Pero entonces no nada más implicará que se rehabilite el paciente con un tornillo de titanio, ¿no? Que es un implante, que no nada más significará eso, sino significará la estrategia. Es la colocación del implante, la extracción dental, el injerto de tejido duro, si vamos a colocar una barrera, si vamos a colocar un injerto de tejido blando, qué tipo de sutura voy a hacer, cómo va a ser el abordaje, cómo va a ser todo. Eso es algo que tendré que tomar en cuenta dentro de todo esto, porque al final del día muchos de ustedes van a tener pacientes que ya lleguen implantados y que tengan problemas implantológicos y eso es lo que tendremos que aprender a solucionar. Entonces, si se dan cuenta, aprender a solucionar con muchas estrategias. Si se dan cuenta, entonces la plástica periodontal abarca pues básicamente todo, ¿no? Hoy en día el pensar en una plástica periodontal que esté solo pensada en injertos de tejido blando sería un grave error. Y me llama mucho porque muchos pacientes están teniendo conflictos muco gingivales y conflictos en el aparato de inserción por tratamientos asociados a otro tipo de prácticas. Entonces, como el caso de la ortodoncia, que es de las cosas más comunes que llegamos a observar, y desafortunadamente tendremos eso. Aunque no nada más es echarle la culpa al aborto. Si tú manejas bien el precepto, por ejemplo, vamos a ver este caso. Un paciente que llegó con nosotros porque tenía pérdida de la papila, el motivo de la consulta es que mi diente se me está saliendo. Realmente la abulsión dental es uno de los datos clínicos y sistemáticos de la periodontitis. O sea, es la abulsión, o sea, que el diente se empiece a salir del arco, o que empiece a tener seguramente una pérdida de plano, incisal. Muchas veces el paciente, no es que se empiece a salir por sí solo, el paciente puede ser que tenga una bolsa periodontal, que tenga periodontitis. ¿Sabe una pregunta? Se abren, sí, claro. O sea, de hecho, un dato clínico de la periodontitis es que el paciente se le abran los dientes, el paciente va experimentando que se está saliendo el diente, entonces hay que tomar cartas en el asunto y hay que estar preparados para ello. Obviamente, si el motivo de la consulta aquí, hablando acerca de lo que comentaba el texto pasado, del perfil del paciente, los intereses, el objetivo principal, definitivamente es la posición del diente. Pero la posición del diente no es que esa posición del diente, o que esa salida del diente, o que el diente se esté cambiando de posición, sea espontánea, o sea por la edad, o sea por alguna ideología o partido político o religioso, o sea, no existe. Realmente hay una causa interna, que es el aparato de inserción. Pero si se maneja adecuadamente a este paciente, desde los conceptos de diagnóstico, llevándole a una buena fase terapéutica de tratamiento, higiene, etcétera, sí, claro, pero también una perspectiva oclusal, porque este paciente, por ejemplo, si solo se queda en el tema periodontal, porque se le movía el diente al paciente, pues si solo se queda el periodoncista, hacerle sus desbridamientos, a que, bueno, más que, sí, desbridamientos, ya sea no quirúrgicos o quirúrgicos, voy a ponerlos en contexto. Ustedes han escuchado el nombre de curetaje cerrado, y ese nombre de curetaje cerrado pasó a ser sustituido por un nombre llamado raspado y elizado radicular, que no tiene más que la instrumentación de la bolsa periodontal, ¿no? Eso es lo que menciona el raspado y elizado radicular. Bueno, hoy en la actualidad, que es un pleonasmo, ¿no? En la actualidad, el raspado y elizado radicular se llama desbridamiento no quirúrgico. No nada más implica que tú rastes y alices la raíz, hoy implica también que instrumentes subjetivamente la bolsa periodontal y, ¿por qué no? Eliminar también tejido granulomatoso crónico que está ahí en la bolsa periodontal. Bueno, pues lo haces, pero si el paciente no lo estabilizas oclusalmente, el guente se va a seguir moviendo y se va a ir saliendo del arco. ¿Cuál podría ser, a ver, queridos colegas que nos están mirando en Zoom, nos están mirando en el lado de abiertura, nos están mirando en Facebook, nos están mirando aquí en vivo, ¿cuál sería la manera de poder estabilizarlo oclusalmente este paciente que vino a la consulta con nosotros porque se le está saliendo el diente? ¿Cuál sería la manera de estabilizarlo oclusalmente? A ver, muchas respuestas, ¿verdad? Me dicen aquí, sacarlo de oclusión. ¿Alguien más? ¿Una férula? ¿Qué más? Desgastes, ¿no? Bueno, obviamente los desgastes. ¿Qué dijiste? ¿Puntos de contacto? No he entendido los puntos de contacto. Ok. Bueno, la ortodoncia podría ser un tema, pero la ortodoncia, si este paciente con periodontitis, no está indicado. Hay muchas maneras de estabilizarlo oclusalmente. La mejor vía es la ferulización, definitivamente, ¿no? Sí, porque si tú empiezas a desgastar al paciente con un desgaste oclusal, etcétera, nadie nos contestó nada por el Facebook. Ya nos vamos a ir del Facebook, si no nos dan ni corazones ni nada ya. Y aquí en vivo, pues nadie nos contestó nada. Pero bueno, en fin. Al final de cuentas, la estabilización es por medio de una férula, ¿no? Ya platicaremos. Pero toda esta perspectiva, toda esta perspectiva tiene que ver con la plástica, pero y con el buen manejo periodontal mismo, ¿no? Ahora, aquí el punto también es que el paciente me decía que este, que se le metía la comida entre los dientes. Entonces, quiere todo el paciente. Me dijo, ¿sabe qué? Quiero que me resuelva que mi diente se me está saliendo y quiero que me ponga en sí entre mis dientes porque se me atora el pan y el queso aquí, ¿no? Y entonces decías, bueno, ¿qué hay que hacer? Realmente, como bien lo comentábamos hace un momento, el tratamiento debe ser con un enfoque multidisciplinario y ese enfoque debe ser importantísimo y saber muy bien en qué momento van a actuar cada, cada quien y cada cual. Definitivamente, algo que hay que tomar muy en cuenta en este tipo de pacientes son muchos aspectos y que tienen que ver principalmente con la estrategia de abordaje, ¿no? Todo lo que va a suceder dentro de ese abordaje porque nos podemos meter en una encrucijada de hacia dónde vamos a caminar y hay que estabilizar al paciente, ¿sí? Definitivamente hay que estabilizar al paciente periodontalmente hablando. El paciente tiene que buscar la estabilización misma de ese paciente y obviamente, pues, ¿cómo vas a estabilizarlo? Pues primero teniendo bien claro qué tipo de problema periodontal tiene. Porque, bueno, esa abulsión, me queda claro que es por enfermedad perio, ¿no? Entonces tendremos que diagnosticar si es gingivitis, qué enfermedad tiene, que la verdad es que la gingivitis no ocasiona abulsión, si es periodontitis, qué etapa o estadio de periodontitis tiene el paciente, ¿no? No es exclusivo de un estadio o la abulsión dental, aunque se presenta muy frecuentemente en el estadio 3 o estadio 4, ya lo veremos con calma. Las personas que tengan el libro lo pueden consultar perfectamente, ahí está todo. Y a nivel muco gingival, pues sí, obviamente vemos que hay un diagnóstico y que aquí tenemos pérdida de la papila. Existe una clasificación de la pérdida de la papila, ¿no? Y la interconsulta, pues obviamente vamos a ver si es con endo, con prótesis, con prótesis endo, con orto, ¿no? Ahora, yo he escuchado mucho que, que bueno, pues al final del día no hay oclusionistas en el mundo, porque al final del día el oclusionista es el odontólogo, pero la realidad es que muchas veces la oclusión no la estamos llevando de la mejor manera, como tanto el periodoncista debe de saber de oclusión, como tanto el ortodoncista como el protensista. Al final del día si el diente no ocluye, ¿para qué tenemos dientes, no? O sea, el diente de su función misma la va a dar la oclusión. Entonces la oclusión, la estabilidad oclusal es parte fundamental de esto. Y bueno, ¿cómo vamos a estabilizar oclusalmente al paciente que estábamos observando que tenía esa opulsión dental, que teníamos este problema, que tenía una bolsa periodontal sumamente severa? Pues ¿cómo lo vamos a estabilizar? Pues definitivamente la mejor estabilización va a ser una férula, más que empieces a desgastar el diente. Ahora hay diferentes tipos de férulas, ¿no? Hay muchos lugares donde les gusta colocar férulas como son las de fibra de vidrio, ¿no? O de resina, que al final para datos prácticos en periodoncia no es lo mejor. La férula que aquí por excelencia yo recomendaría sería por medio de brackets, por medio de braces, por medio de aparatos, ¿no? Es la mejor férula, la más estable. Hay gente que me dice, doctor, pero la férula va a ser un retenedor de placa. Claro, por eso no vas a férulizar con una resina, por eso vas a férulizar con un alambre desactivado. No sé si todos sepan bien cómo férulizar con un alambre. Hay gente que hace, que usa alambres trenzados, ¿no? Hay gente que, bueno, trenzar un alambre no es sencillo, ¿no? Hay gente que le hace canales a los dientes para poner el alambre, ¿no? No. Pues qué mejor que con aparatos por medio de brackets, ¿no? Lo estabilizas por medio de brackets, eso sí se puede hacer. Obviamente no es para hacerle orto, es para estabilizarlo con una, con una visión ortodóncica y después ahí involucrar al ortodoncista o si tú sabes, y bueno, ¿sabes qué necesito? Estabilizar al paciente, ponerle brackets. Y ya darle la fase 1, las técnicas de higiene con todo y la férula, porque la férula va a estar mucho tiempo ahí. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a que el paciente resuelva la enfermedad periodontal? La periodontitis. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a que el paciente después de que resolviste la periodontitis intruyas el diente? ¿Cómo cuánto creen en promedio? A ver, échenle aquí, a ver si un año, no, seis meses, no. No, seis meses demasiado pronto porque seis meses sería aplicando muchas fuerzas, pero aquí recuerda que tienes un periodonto reducido. Estamos hablando de alrededor de unos 18 meses base, o sea, un año y medio. claro, pero desactivas el alambre, lo vamos a platicar en este curso, ese es un curso extracurricular, de hecho tenemos un curso en línea que lo pueden consultar en este, es decir, nos piden el link, pero este, vamos a hacer una práctica de eso con orto, para que lo tengan, para que lo tengan, o sea, la verdad es que vale la pena, ¿no? Pero bueno, regresando a la plástica periodontal que no está peleada con todo y de hecho ya estamos por irnos, este, en la face ponen la cara de enojado, pues no te enojes, desconectate, si te enojas, se enojan, ponen cara de enojado. Este, vean el paciente después de 19 meses de tratamiento de entre orto y perio, al paciente lo llevamos a posición, ¿sí? Este, vamos a posición, la intrusión, claro, sí, se llevó la intrusión dental, fíjense que qué chistoso, ¿no? Aquí ustedes están muy animados, las personas que están en el aura virtual también, pero en el Facebook ya están empezando, ya, cuando, cuando son gratis las puñaladas, todo el mundo viene. Muchas gracias, queridos colegas del Face. Sí, la intrusión dental es muy buena, pero tiene que ser asistida y controlada. Ahora, vean, ajá, desde el inicio. Ajá, me están preguntando que si después del tratamiento periolontal, ¿en qué tiempo se puede hacer el movimiento? Excelente pregunta y le mando un gran saludo, un gran amigo mío que no creo que esté conectado porque seguro tiene miles y cientos de pacientes, el doctor Enrique Cruz que es ortoperio y platicando con él en un foro, este, con los ortos y con los perios, bueno, él es todo, es ortoperio, platicando y sobre todo en los foros de perio, cuando hay un defecto periodontal, el ligamento periodontal, el cemento y el hueso empieza a reconstituirse, empieza su maduración a partir de cuatro meses, ¿no? Entonces, yo no sería de la idea de esperar mucho después de la cirugía perio, si es que se llevó al paciente a cirugía perio, yo no sería mucho de la idea de que esperemos un año, ¿no? Para mover el diente, puedes empezarlo a mover a partir de cuatro meses y ha estabilizado el paciente en perio en cuanto al control de placa, la bolsa, bla, 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 y es, pero son movimientos mínimos, pero mínimos, o sea, de un calibre finísimo, ¿no? Y sí, la intrusión, este, la vas llevando a partir de cuatro meses porque incluso, bueno, les pasa un poco la cirugía para que la tengan bien presente de cómo fue, a ver, a ver, ahí, a verlo, porque aquí estamos, aquí estamos, saludos a todos, vamos a compartir pantalla de nuevo, aquí estamos, bueno, despedimos al Face, Muchísimas gracias, queridos amigos del Face, estamos en el curso en línea de plástica periodical, si quieren tomar el curso en línea, déjanos un mensajito, nos contactamos, lo pueden ver diferido, muchas gracias, saludos a todos allá en el Facebook, bye.